Abril del 2023 y me encuentro en Davenport a escasas dos millas de Reunion, un área súper privilegiada, un área hermosísima que tenemos aquí en la Florida Central y me llamó uno de mis builders, mis builder amigo y me acaba de comentar que tiene una casa que acaba de salir al mercado. Quienes la iban a comprar, lamentándolo mucho, no la pueden comprar en este momento y es una casa grande de cuatro habitaciones y de tres baños y medio que tiene un precio buenísimo, un precio que va a ser para usted excelente para que haga realidad el sueño americano. Esta casa tiene la ventaja de que tiene una habitación con un baño completo en la parte de abajo y es ideal para un hijo, para sus padres o para que usted la rente y de esa manera pueda pagar el mortgage. Así que vamos a caminarla. Esta es la casa que les acabo de comentar en el video, es una casa de dos pisos con cuatro habitaciones y tres baños y medio. Me quiero detener un poco en la parte de afuera para que ustedes la puedan apreciar. Actualmente están los trabajadores terminándola. Es una casa que iba a ser comprada, lamentándolo mucho, la persona no pudo seguir en el contrato y la casa volvió al mercado ahorita en el mes de abril. Aquí podemos ver a la entrada esta habitación que yo les comentaba que podría servir para sus padres, para sus hijos o para rentarla y de esa manera ayudarse a pagar la hipoteca. Esta habitación tiene la gran ventaja de que tiene un baño completo con su ducha, con su toilet y con su sink al lado de la habitación. Vamos a seguir por acá y vamos a caminar la casa. Al ingresar nos conseguimos también este medio baño que es ideal para las visitas. Un medio baño ideal para que las personas que vengan a su casa puedan utilizarlo. Aquí ya nos conseguimos lo que sería el concepto abierto de cocina, con sala, con comedor. Voy a mostrarles los detalles de este espacio a medida que avancemos. Aquí podemos ver la isla central. Espero que puedan observar el bellísimo color que tienen los gabinetes. Es un gris oscuro muy elegante que se está utilizando actualmente. Esta sería la isla central. Por aquí podemos ver el lavaplatos, el lavavajillas automático. Vamos a girar por acá la cámara y vamos a ver los gabinetes. Vamos a verlos acá con la luz. Son gris oscuros. Aquí podemos ver la cocina, donde va a estar, donde está el range, donde se va a colocar el microondas campanas, que todavía no lo han colocado. Esta casa la están terminando en los próximos días y está lista para el mercado. Yo sé que usted quiere saber el precio y yo se lo voy a dar. Así que no se preocupen. Es un precio fantástico. Esta casa está muy económica. Por aquí podemos ver el área de pantry. Fíjense, observen el tamaño amplio. Vamos a seguir por acá. Miren toda esta área que le puede servir de almacenaje en el área de la cocina. Me paro a mostrársela porque sé que es muy importante para algunas personas. Aquí podemos ver el concepto abierto. Miren, estoy caminando, ya tengo un rato caminando y vean el tamaño gigantesco. Desde esta esquina podemos apreciar lo grande que es esta área, este concepto abierto que incluye cocina, el área para tener la mesa del comedor y de sofá. Voy a girar por aquí la cámara para que lo podamos ver también desde esta perspectiva. Hacemos este paneo y es un área súper grande. Voy a salir y quiero que observen el área de afuera, lo que se llama lanay. Es cubierto con su techo, valga la redundancia. Y observen el gran tamaño que tiene el patio trasero. Esta sería la casa que estaría colindando. Voy a caminar hasta la esquina, hasta la esquina donde está el palito naranja, para que ustedes puedan apreciar desde aquí lo amplia que tiene esta casa, el área de atrás, el patio. Aquí usted pueda construir tranquilamente su piscina, hacer su área de barbecue. Observen el patio, grande, cómodo. Estos patios no se consiguen por lo general en la Florida Central. Son patios más pequeños, pero esta casa tiene un patio muy grande. Vamos a ver por aquí lo que sería la parte de atrás de la casa. Esta casa tiene un pequeño lugar de retención de agua. Ahí lo podemos ver. No tiene vecino en la parte de atrás. Están bastante distantes. Y nuevamente vamos a ingresar a la casa. Podemos ver el lanay cubierto. Vamos a subir las escaleras para que ustedes puedan disfrutar de esta casa. ¿Quieres saber el precio? Yo sé que el precio es muy importante y yo se los voy a decir. Un detalle que no les mencioné. Bueno, fíjense que la casa en las áreas comunes lo que tiene es cerámica. Cerámica de las grandes. Aquí no hay alfombra en el área común. Vamos a subir esa puerta que ustedes ven ahí. Es la puerta por la que ingresamos. Subimos las escaleras. Y ya llegamos al segundo piso. Y lo primero que nos conseguimos es este espacio súper gigante. Un espacio amplio, grande para que usted coloque aquí un área de juego. Una segunda sala. Su oficina o la oficina de usted y la de su esposa. El área de estudio de sus hijos. Usted puede hacer con este espacio lo que usted desee. Vamos a entrar por acá. Y vamos a caminar aquí la primera habitación que nos conseguimos. Recordándole que es una casa de cuatro habitaciones. Y de tres baños y medio con un baño, con una habitación completa con su baño en la parte de abajo. Ideal para dar a sus padres, a sus hijos o para rentarla y ayudarle a pagar la hipoteca. Ya que miramos una de las habitaciones. Y por aquí entramos a la habitación máster. Espero que en cámara se puedan ver las dimensiones de esta habitación máster. Porque es una habitación máster súper, súper grande. Como no hay muebles, no tenemos referencias. Pero si yo hago por aquí un paneo, ustedes podrán darse cuenta de las dimensiones de esta habitación máster. Usted puede colocar aquí una cama king con mesas de noche, con gabinetes, con lo que usted quiera. Estas casas están en Davenport, Florida. Y están a escasas dos millas del área de Reunion. Que es un área súper hermosa. Una de las áreas más elegantes que están cerca de Disney. Aquí podemos ver el baño de la habitación máster con su doble sink. Vean la separación que hay entre cada lavamanos. Los gabinetes son iguales. Gris oscuros, como lo pudimos apreciar en la cocina. Aquí vemos el área del shower, de la ducha. Observen que tiene una caída de lluvia. Aquí tiene su ducha. Tiene este sistema. Y por aquí también tiene otro. Adicionalmente, estas casas son inteligentes. Y aquí viene conectado un controlador de temperaturas y con el que usted va a poder disponer de las dos duchas. Salimos por acá y vemos el área de la bañera. Tiene su bañera, tiene su ducha. Ventana en el baño de la habitación máster. Y por aquí nos conseguimos el área del toilet. Vamos a salir de la habitación máster. Ya saliendo de la habitación máster, nos conseguimos este super gigantesco walking closet. Lastimosamente, como no está terminado, no tenemos referencia porque no están los racks. Pero fíjense que camino dentro del walking closet y esto es una habitación prácticamente. Voy a hacer este pequeño detalle para las personas que les gustan las casas automatizadas. Este es el sistema que va a controlar la ducha que les mostré en la habitación máster con las temperaturas. Salimos de la habitación máster y ahora nos conseguimos por acá el baño que comparten las habitaciones de arriba. Doble sink. Aquí lo podemos ver. Gabinetes gris oscuros que son los mismos que están en la cocina, ultramodernos. Aquí el área de la bañera con su shower. Ventana muy importante en el baño. Muchos builders no incluyen ventanas. Estas casas, el builder las contribuye con muchísimo cariño. Son casas automatizadas que se pueden prácticamente manipular con el Apple HomeKit que está tan de moda. Usted simplemente necesita estar conectado a internet y listo. Para poder abrir la puerta del garaje, apagar luces, manejar el calentador de agua. Ya esta sería la última habitación de la parte de arriba. Ahí podemos ver que el clóset está abierto. Me pongo por acá. Salimos por aquí. Y finalmente el área donde va a estar el laundry, lavadora y secadora. Aquí lo podemos ver. Llegó el momento más importante del video y es en el que decimos el precio de esta maravillosa casa. Pero antes de decir el precio, yo quiero decir las fortalezas que tiene esta casa. Porque esta es una casa que tiene cuatro habitaciones, tres baños y medio y tiene una habitación con un baño completo en la parte de abajo que le puede servir tranquilamente para dársela a tus hijos, que están recién casados, que están solteros, o para dársela a sus padres, a sus queridos padres. O también la podría rentar. Ese es un secretico que les voy a dar. Y de esa manera ayudarse a pagar la hipoteca. Esta casa adicionalmente es una casa que cuenta con un sistema muy avanzado tecnológico de automatización a través del Apple HomeKit. Así que usted puede cerrar sus puertas del garaje, encender o apagar luces, manejar el calentador, simplemente con tener una conexión a Wi-Fi. Estas casas vienen adicionalmente con la mejor insulación del mercado, que es la R38. Así que usted va a tener un gasto energético muy bajo. El precio, el precio de esta casa, pero les voy a decir los incentivos. Esta casa, que tiene cuatro habitaciones y tres baños y medio, tiene 20 mil dólares de ayudas flexibles. Y usted los puede utilizar, ya sea para bajar el interés, o también para pagar los gastos de cierre, o los puede utilizar para los dos casos. El precio, 442 mil dólares. Este precio es un regalo para la ubicación que tenemos. Para una casa como esta, Sarquitica The Reunion, en Davenport. Y que adicionalmente es de cuatro habitaciones y de tres baños y medio. Si usted quiere más información, llámenos a Welti Realty, al 321-977-2024. Y dígale sí al Sueño Americano, porque nosotros estamos dispuestos a ayudarle para que usted compre su casa este año, si Dios quiere. Amén.